Con la presencia del gobernador del Distrito Sur, procedente de Valdivia, Elías Carrasco Mayra, se realizan actividades solidarias en el marco de los 64 años de la creación del Club de Leones de Osorno, que preside Marcelo Ríos Toledo. Una de ellas se centró en una visita al hogar de Niñas El Alba, para compartir con las menores en situación de vulnerabilidad social. Los leones, en términos generales, somos personas comunes y corrientes, como el resto de todos nuestros habitantes, pero nos unen espíritu de poder ayudar a construir mejor nuestra nación, ayudando a las personas que a veces tienen dificultades siendo un soporte. Ese es nuestro esfuerzo y ojalá pudiéramos ser más leones para tener una membresía más numerosa y poder desarrollar un mejor soporte a nuestra comunidad. Para el presidente del Club de Leones de Osorno, Marcelo Ríos, la entidad fue fundada un 26 de marzo de 1949 y la mejor celebración la realizan con las menores del hogar de Niñas El Alba. Las niñas cuando tú llegas, se te acercan, te abrazan, te dan un beso, porque justamente lo que más necesitan ellas, aunque uno no lo crea, necesitan cariño. Y tomarse un rato de tiempo, una hora, dos horas, cada un mes o cada dos meses, la verdad que no te va a influir en nada en tu vida y la verdad que la vida de ella sí realmente puede influir. Ser león me he dado cuenta que lo vivan muy bien las personas, ¿qué empapan ustedes de estas tantas cosas? Mira, nuestro lema justamente se llama Nosotros Servimos. Yo te digo, no es una gran cantidad de tiempo que tú dedicas, ni te influye mayormente, como te digo, dentro de los tiempos organizados de tu vida. Son pocas horas que dedicas a esto, pero justamente cuando te dediques a eso, tienes que hacerlo de corazón. Una de las funcionarias del hogar de Niñas El Alba de Osorno, Jimena Álvarez Valderas, educadora de Trato Directo, señala ahí noticias que diariamente se transforman ellas en madres progenitoras de las niñas vulneradas y muchas veces abandonadas por sus familias. Muchas veces nosotros pensamos que desempeñamos como la labor de una madre, más que nada, o esa es nuestra visión, un 90%, porque sabemos que en las madres no hay reemplazo, pero tratamos de enseñarle a la niña lo que, enfrentar la vida diariamente, con una visión cristiana, esa es nuestra visión, digamos, como educadora, y que ellas seman que hay algo mejor, y ellas aprenden eso, increíble, pero ellas aprenden que hay algo mejor de lo que de repente han vivido, y que no ha sido muy grato. Para el director de la Fundación El Alba, Claudio Bamón de Sobarzo, la labor del Club de Leones hacia ellos es admirable. Estamos muy contentos y agradecidos del trabajo que los clubes de Leones de Osorno permanentemente han desarrollado en favor de nuestras niñas y adolescentes protegidas en el hogar El Alba. La verdad es que sin el apoyo de instituciones de este tipo, nuestro trabajo en pro de estas niñas sería mucho más difícil. Nosotros hemos visto que siempre, en este caminar tan difícil de poder apoyar permanentemente, día y noche, a niñas vulneradas en sus derechos, es sin duda muy diferente, con apoyo o sin apoyo de la comunidad. Bamón de resalta las acciones que han realizado como hogar de niñas El Alba para conseguir un móvil que servirá para las labores de la entidad con las menores, gracias al aporte de la comunidad. Yo aprovecho, por ejemplo, de contar que iniciamos hace algún tiempo nuestra campaña de recolección de fondos para poder adquirir un vehículo, para transportar a las niñas. Y eso es algo que hemos materializado estos días y que estamos de a poco poniendo en conocimiento de la comunidad. Porque nos emociona el hecho de ver que cuando tenemos la visión, la convicción y pasamos a la acción en beneficio de las niñas, la comunidad también se involucra y instituciones como el Club de Leones de Osorno también ha estado permanentemente dándole forma a estos sueños para que se transformen en una realidad. Los integrantes del Club de Leones de Osorno cuentan con 22 socios y un comité de damas colaboradoras y quienes trabajan permanentemente en campañas como Del Libro, Banco de Alimentos, Banco de Cornias, operativos oftalmológicos y de apoyo a hogares de beneficencia como el Hogar de Niñas El Alba, Hogar Los Tilos, la Fundación Mi Casa y Comedor Abierto La Sierra de Jesús, entre otras entidades.